¡Mmm! ¡No puede funcionar! Un minuto para el Super 1, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Vámonos con el caso a ver qué hay. ¿A dónde lo tenemos que ir? Iniciamos la investigación. Soar notes. Vamos a crear algo más rápido. O sea, todo el mundo tiene voz aquí en su mente. O sea, todo el mundo tiene voz aquí en su mente. ¿Tenemos que tener voz de voz? Esa música está en nuestros cerebros, hermano. No en nuestros ojos. Lo que necesitamos son los psíquicos. ¿Es eso? ¿No? No. Pero no tengo una idea. ¿Recuerdas esa receta para ese cilindro cilindro que Prismo nos dio en ese momento? Sí. Sonido de sonido de esquina 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 de esquina. ¿Entonces vamos ahí bailando? Oh, no me digas. Entonces, ¿dónde estarán esos ingredientes? Como siempre nos suelen averiguar. Abrimos. Todo el mundo se pone a bailar. A ver si por aquí hay algo. No. No hay nada ahí. Wow. Bailando. Música en la mente. Esto. Vamos arriba. Interesante. Que bien que no estés cansado, pero no encuentro lo que tengo que buscar. Supongo que tendría que ir a la cocina. Jake, déjame bailar y ven aquí. Baila, 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 baila. No, en serio. Se pasan con esto. Mira que baila. Bueno, vamos hacia abajo. Tiene que haber algo por aquí o en la cocina o tendríamos que salir de aventura en el patio. A ver si en la nevera hay algo. Ok, agárralos. Entonces, habría que cocinarlos o algo así. Sí. Algo de agua. En el baño hay agua. Sí, pero... Vinagre. Bueno, es uno de los ingredientes. Entonces, necesito encontrar una botella o algo así por el estilo. Ok, vamos a ver entonces si tenemos que buscar algo así por el estilo, ya que... Tenemos la olla. Entonces... Ah, tengo una idea. Ya. Vamos al baño. Y a la olla. Si dejas es de bailar. Bien, ya tenemos la olla con agua y podemos ponerla sobre la estufa. Así que vamos a llevarla. Ay, mi cuellito. Y Finn deja de bailar. Bueno, ya dejará nevará en cuanto pongamos esto. Como ves, bien sencillo. Vinagre. Y tentáculos. Superaré la fuerza en el super serio. Entonces, debo esperar a que se cocine. Ok, ya terminé de usar esto. Vamos a ver qué hay para abajo. Y como siempre, señores, tenemos el salón de las espadas. Donde tenemos todas las espadas que hemos ido obteniendo así como ya hemos pasado. Así que vamos a ver cuántas tenemos. Tenemos a Scarlet. La espada de joya rosa. La espada de raíz. Y la espada de rayos. Creo que la que faltaría sería la espada de hierba. Como bien algunos han visto en los episodios. De verdad, aventura y una espada de hierba. Pero no sé si en este caso la incluirán o no. Pero todo se verá según el transcurso de la historia. Así que... Volvamos arriba y ver si eso se coció. O tengo que agarrarla con algo. Porque sinceramente no sé. Y como siempre, esto está más vacío que mi cabeza. Burrito. Por ahí no hay nada. Sigamos viendo, señores. No sé exactamente qué tengo que buscar. Y las ninfas todavía no están aquí. Así que... Volvamos adentro. Tengo sueño. Pero como ven... Tranquilo, tranquilo y grabando. Y hoy sí la tuve difícil en el trabajo. Me tocó arreglar un PC. El PC no se quería dejar arreglar. Cuando terminé de formatearlo. O sea, de instalarle el sistema operativo. Decía, dice que... Error de lectura de disco. Pensé que era la unidad de DVD que estaba usando. Intento cambiarla con mi PC. O sea, con la que usé en el trabajo. Y aún así nada. Y cuando cambio el disco duro. Ahí sí. Porque... Tanto cambio y tanta cosa y nada. Y para el cómodo no podía instalarle Windows 7. Tuve que instalarle al que yo digo el innombrable. Windows XP. Y ya. Salí de eso. Lo puse a funcionar. Le instalé la impresora. La red. El sistema. Todo eso. Entonces... Ah. Faltaba la salsa picante. Qué burro soy. Como ven, no la estaba viendo porque está comentando y eso. Que falta alguna otra cosa más. Falta alguna cosa más. Ah, porque no tenemos ni vera ni miedo por el estilo. Y no veo nada más interesante para echarle. Para echarle. Así que pausa lo que averiguo. Señores, parece que aquí habían unos cristales psíquicos dentro de la caja. Así que para que no se pierdan lo pueden ir a buscar ahí. Entonces, vamos ahora a meterle este último ingrediente. A lo que parece ser nuestros tentáculos de pulpo psíquicos. Oye, psíquicos. Porque obvio, como la música la tenemos en la cabeza. Obvio que usar esto dejaría de sonarnos en nuestras cabezas. Narración de tentáculos de calamar sónico. Encurtidos. Bien. Ya dejan de bailar. ¡Wow! Las va a tocar con Marceline. Con Marceline. Está afectando a todo el mundo. O a ella. O a ella. O se los pongo a Marceline. Vámonos con Marceline primero. Me intentará. Parece que no sabe. ¿Qué hace? Bueno, estamos improvisando. Ahora estamos bailando. Muy obvio. Y de dónde viene esta música. ¿De dónde viene esta música? A veces escuché esto antes. ¿De dónde viene esta música? ¿De dónde viene esta música? Ahogar el sonido. ¿De dónde viene esta música? Ok Él no entendió Pero yo sí entendí Con razón es que Limón Agro aparece En la carátula De esta aventura Limón Agro va a desafinar Si lo sabemos Entramos a tu casa No Bueno me lo hice bien en Marceline Vamos hacia afuera a ver que encontramos ¿Cómo fue Jake? Así hablemos con Marceline Para que nos dé los tampones Sigue bailando Ahora con la dulce aprecia A ver que nos dice Todos están afectados Uy esa vaina El dulce reino Bailando Tan malo es Si Si te hartas de bailar Y te aburres Hasta duermes bailando Porque si tienes la música En el cerebro ¿Cómo te podrás concentrar En dormir? Exacto Quizás pudiéramos Elaborar más tapones Para oídos ¿De dónde viene la música? Porque necesitamos saberlo Bueno Cuando todo esto fue empezado managedí a hacer Nueva wiñez Cuando el danza Fue vio con el tenedor Un poco Un poco De nada Un poco Un poco Un poco Un poco De nada Un poco Un poco Un poco Un poco Es un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Donde no se podrá detener... Eh, danos los tampones antes de irnos. Sigue bailando, nosotros nos vamos. ¡Al hombre mágico! S. No, parece que no es. Pero no está siendo afectado. Muy mal, muy mal. ¡Qué sorpresa! Estás lastimando a la gente. Cualquiera te da tus pataditas. Nelly. Le maquen el número de dos. Y ella aquí, Nelly. ¿Quién? Mañana. ¿Quién te da el número de dos? ¿Quién te da el número de dos? En serio, no tiene nada más que hacer y se la pasa de mal. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cuál ayuda de dos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Sí, sí. ¿Qué pasa? No lo conmigo. ¿Cuál es el número de dos? ¿Cuál es el número de dos? No sé. No sé. ¡Oh, qué pasa! ¿Cuál es el número de dos? Toma, toma y toma Toma Que tomes Que raro, la transformación duró más tiempo Esta vez sorprendí Otra vez Wow, tres y un solo golpe Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Más, hasta cubos Estos cubos no me gustan para nada Tornado Toma, toma, mandanga Y llama a tu madre si no te gusta Toma, toma, toma Que tomes, carajo ¿Alguien más? No, eso pensé Una espada nueva Sí Esa sería la falta antes Bueno, prosigamos Entonces, por allá De allá vinimos A ver qué hay en el foso No se sabe qué se puede encontrar Un martillo Dame un martillo Dame un martillo Que puede que lo necesitemos más tarde Así que, las abejas también Se cayó la llamada No No No, entonces Jake Casi la polinizan la cara Entonces, ¿por dónde debería de...? Si la ve con el martillo Perdón, me equivoqué Eso no viene Aquí No, vamos a ver qué hay por aquí Porque tiene que haber algo Hacia acá arriba ¿Cómo viene? Está aquí Demonios, párale Hombre mágico Desgraciado Lo puso allá arriba Ahora, ¿cómo hacemos Que salga de aquí? Vamos a ver Ok Para eso necesitamos Un martillo entonces Sí, pero ¿cómo lo va? Ah No estaba viendo Dale Falta la manija Y no la veo aquí Tiene que estar abajo Porque no vi bien abajo Lo que tenía que buscar Entonces, si está allá abajo Supongo que podríamos hacerlo Así que vamos a buscarla Fácil y sencillo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver En serio Tendría que estar aquí abajo Bueno, podemos tomar el volante Así que nos puede servir como manija Y poder bajar el vagón Así que vamos Así que vamos ¿Y cuándo cogeremos la colmena? Para tirársela al hombre mágico Así que sí Buena lógica la mía Así que vamos a darle Vuelta, vuelta, vuelta De la vuelta ¡Demonios! ¡Se cayó! ¡Vuelve para allá! ¡Descuida! A ver, a ver, puedo bajar por aquí ¿Quién agarrae el volante nuevamente, no? No puedo usarlo Así que bajemos para abajo Y supongo que deberíamos abrir la puerta Que nos queda ahí abajo Para poder sacarlo Así que Candyman Ven aquí ¡Ah! De ahí Que choque Por lo menos ya tenemos la mina abierta Y podemos Espérate Hay cosas aquí Vamos a recogerlas Frasco vacío ¿Podemos llenarlo con miel? Supongo Solo estoy improvisando Ok 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 Antes de entrar a la mina Déjame ver si hay alguna otra cosa Que recoger antes de irnos Porque saben que Muchas cosas se ven Y otras cosas no Ok Vámonos para la mina Y ver que encontramos adentro Para seguir en esta aventura Y Detener al hombre mágico Porque no sé Por qué realmente está haciendo esto Porque no tiene nada mejor Que hacer a su hijo de la gran puta Tronquitos Tronquitos ¿Pero qué haces aquí Tronquitos? Sí Responde Me olvidó el helado Maldito hijo de puto Odio que sea Todavía me siguen el paso Bien Pero puedo ver Que aún no se convence Que hay cosas peores Que el baile Un día de campo solitario Definitivamente peor Que el baile Pero estoy feliz de solucionar ¿Otra vez? Tenemos que Ah Para eso es el frasco Para las hormigas Inteligente Soy como me quiero Pam Pam Perdón que hable encima Sí Necesito un pasatiempo Porque nada más Se la pasa molestando A los demás Pero bueno Ahora supuestamente Deberíamos hacer El frasco Para las hormigas Sí No A ver tú Tranquilo No existe nada Tric Trunks Quiero hablar con Tronquito Si solo se pone a bailar Ok Aquí puedo hablar Ay pero son de fuego Son peligrosas Son peligrosas Son peligrosas Entonces Deja ver Aunque ayer era Que estaba el hindo De hormigas Pero como lo quitamos Ok No tampoco Debería de coger A ese camino Que estoy dejando Ahí sin tocarlo Así que Vamos a ir Hacia allá Bien No me deja avanzar O sea que Las respuestas Las tenemos Aquí Y no las estoy viendo Jake No Entonces ¿Qué debo Desjuntar? Esto Más tapones Es igual a Ok Entonces ¿Qué deberíamos De combinar O qué deberíamos De hacer? Porque no puedo Subir Y esto No me deja Pasar hacia allá Así que La respuesta Está simple Gracias A traerlas Pero ¿Cómo? Ok Entonces ¿Qué debería De hacer? Cuando lo averigüe Veremos Señores Ya sé Intentemos Usar unos girasoles Sí Entonces Girasol Más frasco No Entonces Ya sé Deberíamos Usar el girasol Para atraerlas A su nido Vamos a ver No Y aquí Entonces No Tampoco Espérense Otra Otras cosas Para recoger Creo que eso Debería atraer Las amigas Alguna otra cosa Más Ya que no había Revisado aquí arriba Había algo Para coger Ah Los puedo mezclar A ver Intentaré con otra No Bueno Eso es todo Lo que hay por aquí Arriba Al parecer Así que Seré tonto No estaba viendo Esto A ver ¿Para qué El panal Dio eso No Y eso es Tierra Tierra en un frasco No Tierra con esto Bien Ah Atraer las amigas Con miel Y ponerle miel Al frasco Es mejor Todavía Bueno No se me había ocurrido Pero yo te dije Yo te dije ¿A qué? Chula Porque mamá De a callar Ahora sí Miel para las hormigas Y vengan hormiguitas Ok Entonces En su hormiguero Y eso Debería Recibirse A lo largo Bien Bien Entonces Mi gente Lo voy a dejar Por aquí Ya que Llevamos un buen Grabando Si les gustó Ya saben Hasta el próximo Capítulo Que sería mañana Nos vemos Vamos